...que en este momento se está dirigiendo para transmitir el mensaje del técnico. Mientras vemos el momento en cruz de la etapa inicial, pudo haber sido esta la apertura de la cuenta para el cuadro visitante... ...y es que se sacó a todos de encima, la individual era perfecta de Chico de Acosta... ...y el brasilero que intentaba el remate no tenía acompañamiento, estaba el ángulo cerrado... ...y el peligro que quedaba únicamente en eso, en peligro sobre la portería...